Música Además de las habilidades que hay que entrenar y de compartir en comunidad, está el apropiarse de la web en general por varias razones. Una, porque estar en internet y apropiarse de los escenarios de la web me permite aprender mucho más rápido, capitalizando la inteligencia colectiva, etc. Me permite trabajar mejor, porque eventualmente la web me permite desarrollar una plataforma para coordinar acciones, para operar. Y también es un escenario insoslayable para construir mi identidad. O sea, la web es un potenciador de cualquier identidad que yo quiera forjar. Entonces, soslayar eso es una falta enorme para un emprendedor. Y nosotros decimos que hay tres destrezas básicas que tiene que desarrollar un líder para recrear su identidad. Una es ser capaz de ver posibilidades más grandes, ser capaz de leer el mundo como un espacio de invención. Y nosotros tenemos una cultura que nos lleva a leer el mundo como algo inventado que hay que explicar, ¿viste? O sea, yo miro, culturalmente miramos el mundo para explicarlo, modelarlo y predecir lo que va a pasar. Como si fuera algo ajeno a nuestra capacidad de influencia. Y nosotros decimos el mundo, también lo forjamos. Nosotros también podemos ser protagonistas de lo que ocurre en el mundo. Y el punto de partida para eso es una historia que me abra posibilidades de intervenir. Esa es la primera disciplina, que tiene mucho que ver con el aprendizaje, tiene mucho que ver con la forma de mirar, tiene mucho que ver con la capacidad para abrir conversaciones, para generar posibilidades. Esa es la primera cuestión. Segunda dimensión, para reinventar una identidad, necesitas ser capaz de crear ofertas de valor para otros. Ser capaz de crear ofertas que suenen confiables, que suenen posibles, que suenen seductoras para los clientes. Y esto implica la capacidad de innovar también. Nosotros tenemos toda una disciplina de producción de innovación. Y en tercer lugar, el tercer eje es la capacidad de ejecutar. Y que para nosotros tiene que ver con crear redes de conversaciones que como resultado tengan la satisfacción de esos clientes. Si esa parte falla, falla esa identidad en tanto posición en el mercado. Porque si mis clientes están insatisfechos, por más que la oferta sea excelente y la posibilidad la vea como muy atractiva, si el cliente está insatisfecho, el negocio o la identidad que estoy forjando no tiene futuro. Entonces, tenemos que ser capaces de crear un proceso de ejecución que sea muy flexible y que garantice o asegure la sintonía con las inquietudes que tienen los clientes, de manera que produzca satisfacción. Digamos que en forjar una identidad confiable influye mucho el ser capaces de cuidar nuestros compromisos. O sea, de hecho, la satisfacción de un cliente, la construcción de confianza en una red. Nosotros decimos, cuanto más grande es la red, más capacidad de producir resultados. Y el tamaño de tu red depende de tu capacidad de construir confianza con otros. Ahora, en la innovación hay un paso más. Y además de ser confiable, tengo que seducir al cliente con una posibilidad nueva en su vida que le agregue más valor. O sea, innovar para nosotros es cambiarle las prácticas a los clientes de manera de hacerle más fácil la vida o más plena la vida o más armónica la vida. Y eso requiere algo más que cuidar compromisos. Requiere ser capaz de entender en profundidad y de escuchar en profundidad al cliente y también de observar sus prácticas sociales y ver cómo mejorarlas. De hecho, para nosotros cualquier oferta, cualquier producto innovador en un mercado tiene éxito porque le ayuda a vivir mejor al cliente. Y eso requiere una gran sensibilidad de parte del líder, del emprendedor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!